¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con la música del cielo alegre cantaré Para Cristo, Aleluya Esa palpita para Cristo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con la música del cielo alegre cantaré Cantando todo el día, alegre yo estaré Ahora estoy gozoso porque le bebé Cantando todo el día, alegre yo estaré Ahora estoy gozoso porque le veré ¡Sí! ¡Aleluya! El que tiene la esperanza Así mismo se purifica Esperando a Cristo, Aleluya ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando estemos en el cielo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Con la música del cielo alegre cantaré Cantando todo el día, alegre yo estaré Ahora estoy gozoso porque le veré Cantando todo el día, alegre yo estaré Ahora estoy gozoso porque le veré ¡Sí! ¡Aleluya! Gózame, hermano querido, gózame Hay una eternidad en el cielo Que te está esperando, ¡Aleluya! Pronto le veré, pronto le veré Cuando estemos en el cielo, pronto le veré Pronto le veré Pronto le veré Cuando estemos en el cielo, pronto le veré 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 Pronto le veré